Hola, mi nombre es Iriana Tolosa, Coordinadora de Bienestar y Espatriados del Pacífico y les quiero invitar al foro de teletrabajo que se realizará el 16 de septiembre en Medellín. Allí analizaremos los resultados del Telework with Colombia 2015. Puedes inscribirte ingresando a foros.alespectador.com. Saludos y los esperamos en Medellín. Medellín.